¿Has entendido que hay en todo este espíritu de la estación de televisión que usted tiene en su mente, que quiere proyectar, que hay nueva programación? Bueno, más que nueva programación, desde que se empezó enero, se ha hecho todo un cambio de decorado, que en el decorado, en la forma está el fondo y en el fondo está la forma. Hemos modificado la estructura para que tenga otra imagen a fondo, lo hemos hecho con el espejo, lo hemos hecho con el noticiero, lo hemos hecho en todo, ha habido los cambios también en cambiar las piezas, los ratings están reflejando que todo ese cambio de imagen se agradece y sobre todo, a partir del lunes hay otro cambio y es que Carlucho desgraciadamente no estará más que nosotros. Y quiero aprovechar, porque a veces en las redes sociales y en la comunicación, y alguna persona, ayer precisamente saliendo con el presidente del restaurante Versalles, y no temo hacer publicidad de Felipe Valls porque no la necesita, me asaltaron dos personas y me dijeron, oiga, ¿por qué ha echado a Carlucho? Y yo dije, ¡ah, caray! Y entonces pregunté, ¿alguien dice que yo he echado a Carlucho? Y entonces me empezaron a enseñar cosas y le decían que yo la había echado, incluso que había bajado al set y la había echado, y quiero aclarar que no hay nada más falso que eso, yo no he echado a Carlucho, Carlucho se ha ido porque ha querido, y se ha ido porque él considera que debe agarrar nuevos vuelos y debe de despegar en otros horizontes, pero debo aclarar que yo me enteré que él estaba haciendo gestiones con otras gentes, que está en su perfecto derecho, solamente que a mí no me lo dijo, y yo le llamé al despacho y le dije, Carlucho, ¿tú estás contento aquí? Y me dijo, bueno, todo ser humano tiene derecho a mejorar en sus iniciativas, digo, maravilloso. Carlucho, ¿tú estás contento aquí? ¿Tú quieres seguir haciendo el programa? Todo ser humano tiene derecho a tener otras iniciativas, digo, caramba, Carlucho, digo, a la tercera va la vencida. ¿Tú quieres seguir el lunes en el programa? Bueno, a ver, otra cosa, tú ya has hablado con otra gente para irte de aquí, porque me dicen que están vendiendo tu programa, me dicen que empiezas el día 18 y que además has hablado con toda la gente del programa para llevártelo, y eso no me parece ni ético ni correcto, no me lo parece, porque te voy a explicar una cosa, el happy hour es de TN3, y TN3, happy hour, TN3, el espejo, las noticias, es de América TV, pueden cambiar las personas, pero no el concepto, no va a cambiar el fondo. Happy hour no es Carlucho, happy hour es un programa que va a las 7 de la tarde, y si tú te quieres ir, estás en tu perfecto derecho, nada más, no lo hagas por la puerta de atrás, somos unos caballeros, salgo por la puerta de adelante, como los hombres, me dicen, oye, me quiero ir, y yo te digo, perfecto, ¿qué te retiene a ti? No te retiene nada, yo jamás te lo voy a impedir, me das un tiempito, lo arreglamos entre los dos y listo, pero no lo hagas por la puerta de atrás, eso a mí me enseñaron desde hace mucho que hay que ser un caballero, y yo tengo muchos empleados, y a través de mi vida he tenido miles y miles de empleados, y jamás he sacado a nadie por la puerta de atrás, así que no me parece correcto. Además te voy a decir una cosa, yo he producido muchos espectáculos, teatro, cine, y siempre lo he hecho con quien lo ha querido hacer, obviamente, el espejo es cabo, obviamente, a fondo es EFSEC, obviamente, TN3 es Carlos Sotero y la Pascualote, obviamente, tú eres Happy Hour, pero no pasa nada, es decir, se puede morir EFSEC, aún no, porque estoy con él, y cómo se va a morir, sería de muy mal gusto, o sea, jamás se va a morir, pero, pero, hazlo bien, y me dijo, todo ser humano tiene derecho a buscar nuevas iniciativas, y le dije, quiere decir que te quieres ir, bueno, estoy buscando, y yo digo, bueno, para qué lo complicamos, no hace falta, no hace falta, quedemos como amigos, pero yo no lo he echado, él se ha ido como se ha ido otras veces, y ha vuelto, y ha vuelto con la cabeza agacha, según tengo entendido, ahora no, ahora lleva seis años y estaba estable, yo le deseo el mayor de los éxitos, Carlos, yo te lo digo mirando a la cámara, te deseo que seas feliz, que tengas una vida pródiga, que tengas mucho éxito, y de ser posible, si vas a la competencia, que no me quites mucho rating, que nos quites lo justito, porque esta cadena está establecida, y sabemos muy bien lo que hay que hacer para que la gente nos quiera, y yo espero que todos ustedes nos sigan apreciando y viendo de la misma manera, yo quería dejarlo claro, Cau, porque yo que pongo tanto empeño en este trabajo, que no saco un duro, que invierto para que esto salga adelante, ver que me golpean innecesariamente, que yo baje al plató, que eche a la gente, me duele profundamente, así que lo quiero dejar en claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Basallo, presidente y CEO de América TV, tenemos, vamos a poner un poco de alegría al programa cuando regresemos, tenemos a Mauro y Gutiérrez, tenemos el reportaje de José Galindo, Bueno, 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 no he pensado en ningún momento que esto fuera triste, para nada, el Happy Hour va a ser tremendamente exitoso, vamos a tener todo tipo de incorporaciones, va a seguir la misma banda, la misma orquesta, los mismos bailes, todo es igual, la vida es igual, la vida sigue, la vida sigue, así que, y el otro día, por cierto, no pasamos la vida sigue igual, pero pasamos la otra, todos los días un día, y tuvo un tremendo rating, así que Julio Iglesias... Me olvidé de vivir, ¿no? No, sí, no, pero tiene dos nombres, porque la canción ahora me olvidé de vivir, así que nos despedimos para que haya alegría con aquello. ¿Y por fin se reunieron con Julio Iglesias? Ayer, cenaron con Julio Iglesias. Bueno, tiene que traernos a Julio Iglesias aquí al canal. Vamos a hacer todo lo posible por traer a Julio Iglesias. Claro, que es gallego también, ¿no? Y hasta mi hija, voy a traer a Paulina para que también peguemos un toque mexicano. Cómo no, bueno, muchísimas gracias. Y nos despedimos con un canto a Galicia, ey, tierra de mis padres, un canto a Galicia, ey, que es la tierra madre. Nos despedimos, pero volvemos.